La militancia de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, está de luto, ya que Angélica García, una de las fundadoras del partido político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, falleció hace algunas horas. Matibates, senador de Morena y presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta, compartió su pesar por el deceso de Angélica García en redes sociales, donde escribió, con mucha tristeza expreso mis condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera senadora Angélica García Arrieta. Fue fundadora de Morena y organizadora de las asambleas para lograr su registro, así como de las movilizaciones en defensa del petróleo. Descanse en paz, con mucha tristeza expreso mis condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera senadora Angélica García Arrieta. Fue fundadora de Martibates, arroba Martibates, december 22, 2018 La senadora se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Hidalgo en 2016, y actualmente fungía como secretaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en la Cámara Alta. Además, Angélica García fue integrante de las comisiones de asuntos indígenas, federalismo y desarrollo municipal, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, así como de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Al momento se desconocen las causas del fallecimiento de la legisladora, y el presidente AML o no se ha pronunciado al respecto. El pasado noviembre, los legisladores de Morena también se consternaron tras el asesinato en Veracruz de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada Carmen Medel Palma. La bancada de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República expresó su sentir ante el homicidio de la hija de la legisladora. Con información de Twitter, Político y Regeneración Foto, tomada de la página de Twitter de Arroba García Rietams Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!